David era un jovencito a quien Dios escogió y ungió como rey de Israel te quiero contar algo David fue embestido espiritualmente como rey pero la embestidura práctica llegó muchos años después y nos cuenta la biblia que él era el pastor de las ovejas de su papá y aunque era el pastor de las ovejas de su papá en ese aislamiento en esas praderas en esos campos Dios estaba haciendo algo y quiero contarte que Dios está haciendo algo en tu vida aunque parece que no Dios lo está haciendo la clave está en tu actitud que es lo que tú estás aprendiendo y cuál es tu confianza en tu tiempo de abrigo el que habita el abrigo del altísimo mora bajo la sombra del omnipotente diré yo Jehová esperanza mío y castillo mío y me imagino que David lo decía así cuando venían los ataques hacia o en contra de las ovejas de su papá David podía decir el Señor es mi refugio el Señor es mi fortaleza luego se dio la oportunidad de David enfrentar la batalla que lo llevó a su victoria lo catapultó hacia su destino y David llegó allí y todo el mundo estaba freakado freak out pero David tenía todas las ganas y la intención para pelear y dice la biblia que él se ofreció como voluntario valientemente dijo yo voy a pelear quién es ese filisteo incircunciso que está amenazando los escuadrones del Dios viviente y dice la biblia que lo llevaron frente al rey y el rey le preguntó que qué quería hacer y dijo voy a pelear y le dijeron no puedes todo el mundo le dijo no puedes David tú no eres capaz recuerda algo muy importante algo valioso que debes de guardar en tu corazón no importa lo que la gente diga lo que importa es lo que Dios dice voy a leer lo que dice la biblia que declaró él frente al rey Saúl primera de Samuel capítulo 17 versículos 34 en adelante dice la biblia David le respondió a mí me toca cuidar el rebaño de mi papá cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta a la presa y si el animal me ataca yo lo sigo golpeando hasta matarlo wow si este siervo de su majestad ha matado leones y osos lo mismo puede hacer con este filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente el señor que me libró de las garras de león y del oso también me librará del poder de este filisteo wow que seguridad tenía David y con qué valentía este muchacho hablaba él hablaba acerca de lo que Dios podía hacer él hablaba acerca de lo que en Dios él podía lograr no hablaba de sus capacidades tal vez él en sus capacidades sabía que no lo podía lograr y de pronto eso es lo que te está deteniendo hoy pero si tú estás en el tiempo de abrigo con Dios fortalécete créele a Dios revisa sus promesas saben lo que ocurrió en la historia de lo que estamos leyendo que David ciertamente peleó con el gigante el gigante también lo menospreció el gigante también le dijo quién eres tú acaso soy perro para que vengas a mí con palos pero David no le importó nada de lo que la gente dijera él sabía que en Dios tenía una asignación él había sido ungido como rey de Israel y aunque no estaba siendo embestido todavía él dijo pues voy a pelear y voy a liberar a mi pueblo y lo hizo y el rey Saúl a causa de lo que pasó de la oportunidad que David aprovechó lo promovieron pero el rey Saúl se puso celoso celoso porque vio como la gente amaba David como la gente admiraba David por las cosas que David había hecho y en su corazón se empezaron a levantar celos y siendo rey se sintió amenazado de un soldado cuando la gracia y el favor de Dios están sobre tu vida no hay nada ni nadie que te vaya a detener y es cierto va a haber otros que van a tener celos de ti pero no importa sigue para adelante Jesús vino a esta tierra a ser el restaurador el libertador el salvador el sanador y eso es lo que él ha prometido para ti aunque las circunstancias que estás viviendo hoy son las peores quizás de tu vida y algo que ha pasado es inimpensable no habías pensado inimaginable mejor dicho y hoy estás enfrentando los desafíos de tu vida vas a salir adelante en el nombre de Jesús quiero leerlo de la palabra dice el libro de Lucas capítulo 4 versículos 18 dice el espíritu del Señor está sobre mí declaró Jesús por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres él estaba leyendo en una sinagoga una palabra y se me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor Jesús hizo esta declaración declaración que para David se volvió un estilo de vida David tuvo que vivir en su temporada momentos de victoria tiempos de abrigo resguardarse reconstruirse reinventarse y encontrar en Dios su propósito pero en la historia de David vemos que él siempre salió triunfante porque siempre confió en Dios y las palabras de Jesús cuando declaró lo que el profeta Isaías declaró cuando esas palabras se hicieron real en David y se pueden hacer reales en ti todo cambió yo he venido a sanar los quebrantados de corazón que es lo que tiene hoy tu corazón quebrantado no sé te engañaron no sé perdiste un negocio fracasaste tomaste decisiones incorrectas y hoy estás que no logras sobrellevar la culpa se libre en el nombre de Jesús de eso deja que el Señor te reconstruya así como un deportista que se lesiona alguna parte de su cuerpo va a tener terapista va a tener que ser operado van a tener que hacer diferentes cosas para que vuelva físicamente a ser el mismo de antes así Dios lo está haciendo espiritual y emocionalmente sobre tu vida porque cuando vuelva vas a volver siendo una persona más fuerte a lograr lo que no has logrado a romper los récords que no has roto hasta ahora porque Dios está siendo una mejor persona Dios está empoderando hoy bajo su abrigo lo vas a lograr dile Señor Jesús en este momento yo me acerco a ti y me meto junto a ti bajo las alas de mi Padre Celestial que el Espíritu Santo de Dios hoy avive en el fuego que en mí estaba minimizado creo con todo mi corazón que lo voy a lograr creo que Dios tiene un plan creo que aunque todos se opongan a mí yo voy a salir a tener victoria en ti Señor gracias por este tiempo de abrigo en el nombre de Jesús Amén y Amén